Hola, amantes de el tenis, ¿qué tal estáis? Este es el primer vídeo de varios en los que os ayudaré a saber sobre el juego Vendrán tutoriales, análisis, consejos para el online, el modo carrera y el myplayer También, qué dificultad o modo es el más óptimo para subir rápido el nivel Y muchas cosas más que iré subiendo estos días Así que necesito vuestro apoyo en forma de likes, comentarios y suscripciones Para subir el contenido lo antes posible Así que empecemos con una review análisis de un veterano del Top Spin 4 Que ya tiene más de 40 horas jugadas del nuevo Top Spin He jugado a todos los modos y los he analizado en profundidad A continuación iré explicando cada modo de juego y destacaré tanto lo bueno como lo malo Empiezo por la base, que como ya sabréis es el gameplay Pues para mí es donde se sustenta todo Sin un buen gameplay ya puedes añadir licencias, modos de juego que no funcionará Así que veamos qué hace bien y qué hace mal Pues el gameplay es exactamente igual que el Top Spin 4 pero evolucionado Añadiendo más dificultad al hacerlo más realista Me explico Ahora las bolas que no realizamos con buena sincronización Tienen muchas más posibilidades de errar Sobre todo si además no estamos bien colocados o es un golpe forzado Esto se notará más o menos en función de las estadísticas Mientras más baja la tengamos más fallaremos en estos casos Y por supuesto el nivel de dificultad también influye Si habéis jugado al Top Spin 3 el cual era muy difícil Y también al Top Spin 4 el cual es bastante más fácil Este 2K 25 está entre medias Yo lo llamo Top Spin 3.4 Más cercano al 3 que al 4 Y no solo el gameplay También el sistema de atributos Pero vámonos a las animaciones del gameplay Estas son las mismas del anterior No he visto ninguna nueva a excepción de la presentación del partido y del final Las cuales en lo personal Dejan que desear siendo un poco rígidas y no tan humanas En cuanto a la dificultad El Top Spin 4 tenía experto como la máxima Y que había que desbloquear En el nuevo la mantiene Solo que cambiando el nombre a especialista Y añade otra dificultad más alta Que es Leyenda Estas 2 hay que desbloquearlas En mi sensación este juego Veo que normal es demasiado fácil Y que deberían subirla un pelín En cuanto a Leyenda no me parece desafiante De hecho me parece más fácil que la del Top Spin 4 El sonido en pista es bastante peor en general Si bien tiene algunos sonidos muy buenos Como el del lizamiento en tierra Los diferentes gritos de los jueces de línea al cantar out Hay otros sonidos que no están tan bien Como la emoción del público durante un gran punto Y finalizarlo Tampoco los fans animan al tenista gritando su nombre Y el juez de silla no manda a callar al público Por supuesto los gritos de los tenistas No son los suyos característicos Pero es que además son bastante horribles Y molestan en general Y ya que hablamos de estos El plantel de Tops es muy escaso En total 25 Pero solo 7 activos y masculinos Que en general es lo que más se demanda Por parte de Leyendas nos faltan varios Pero sobre todo tenistas en activos Y es que da bastante pena jugar el modo carrera Y llegar a un Master o Gran Slam Y que la mayoría del top Estén en el otro lado del cuadro O directamente estén jugando el otro Master 1000 Pero lo gracioso es cuando te tocan Y les gana un NPC Así que desarrollemos un poco El modo carrera de este nuevo juego de tenis El cual a día de hoy Está completamente roto Sí, injugable ¿Por qué digo esto? Pues porque al empezar este modo Con toda la ilusión empiezas el primer torneo El torneo más bajo que puedes jugar Es un TS 250 Así que entras y ves a tu oponente Y claro, ves una diferencia de nivel muy alta Él es nivel 15 Y tú eres nivel 0 Así que no tienes nada que hacer Ya que tiene mejores atributos Y con diferencia De hecho, hasta tiene habilidades Pero en mi caso, tuve suerte Sus atributos eran de tipo Sake Red Por lo que podía defenderme Así fue Gané el partido Y pasé a la segunda ronda Donde me tocó otro de nivel 14 Pero este ya tenía atributos más balanceados Aún así tenía muy poca velocidad Y pude presentar batalla Aunque me acabo ganando Y pensarás Bueno, eso está bien, ¿no? Aunque salieron de nivel muy alto Pudiste ganar o perder muy ajustado Pues no, no está bien Ya que solo fue suerte Es un tenista de un nivel muy superior Y me debería reventar fácilmente Si no lo hace Es porque sé jugar muy bien Contra su estilo de juego O aprovechar su punto más débil Solo eso El tema es que tiene que haber Un equilibrio de nivel Dando ejemplos reales Si tú eres un jugador de bajo ranking Jugarás torneos menores Como los ITF o Challenger Donde encontrarás un nivel similar No estará de repente Djokovic o Alcaraz Ya que no ganarías Y para ellos Obviamente tampoco tendría sentido Participar en esos torneos tan bajos Por si no queda claro Voy a ilustrarlo con el juego anterior Donde el modo carrera es muy similar Solo que cuando llegabas al torneo 250 Los rivales eran nivel 3 en primera ronda Y tú nivel 2 Luego en segunda ronda Nivel 4 Y tú nivel 3 Para jugar la final Contra uno de nivel 5 O nivel 6 Y por supuesto Sin habilidades especiales Como veis Bastante parejo Y es que Lo que hace el T-Spin 4 Es un buen diseño De dificultad Y eso crea Una buena experiencia De carrera En cambio Lo que hace el nuevo 2K25 Es romper La experiencia de juego Para su beneficio Pues al poner Tenistas tan buenos Te obliga a subir el nivel Para hacerles frente Pero a la vez La subida de nivel Es muy lenta Esto lo hacen así Para que vayas a la tienda A gastar dinero En los boosts de XP Que encima Solo te duran un partido Además Los torneos Dan muy poca experiencia Sobre todo Si no los ganas Algo Que en una dificultad Ajustada Que para ti Puede ser difícil O leyenda Como es mi caso Es imposible De ganar Y es como debe ser Pues el tenista Es muy superior En nivel Por tanto Te ves obligado A bajar la dificultad Del juego Haciendo que sea Simple Aburrido Y nada realista Pero pasemos A otra cosa Que ya entraré Más en detalle Con el modo carrera Pues hasta he creado Unas estadísticas Para subir El nivel Del MyPlayer De forma más fácil Posible Así que Suscribíos Y dejad likes Comenta sobre otros tipos De vídeos Que quieres que realice Para así tenerlo en cuenta Vamos con el online El cual Carece de modos de juego Como dobles O jugar torneos Pues solo tiene Tres modos Uno Exhibición en línea Este Es el más apropiado Para empezar A jugar online Ya que No es competitivo Y puedes jugar Tanto con los tops Como con tu tenista MyPlayer Dos Circuito 2K El competitivo De los tenistas Licenciados Y tres Circuito mundial El competitivo De los MyPlayers En todos los modos Funciona muy bien La conexión Incluso cuando el oponente Tenía mala conexión Se podía realizar Un buen partido Lo malo del online Es que su emparejamiento No lo realiza Del todo bien Pudiendo tocar Alguien muy bueno O muy malo En el competitivo De los tops Mientras que En el de MyPlayer Suele estar Desparejo Tocando gente De nivel 28 O 30 Cuando tú eres Quizás Nivel 15 Aparte En los modos Competitivo Hay puntos 2K Que son puntos Para avanzar En el ranking Ganas puntos Al jugar partido Y completar desafíos Y objetivos Pues que pasa Que si el oponente Abandona la partida A ti No te dan Los puntos 2K Por ganar Ni tampoco La recompensa Por completar Un objetivo Por lo que Este sistema Me parece Que está roto Y no te da La seguridad De competir En el ranking Además No se puede jugar Ni dobles online Ni añadir amigos Para desafiarlos Esto último Se añadirá En mayo Así que Uniros a mi canal De Discord Donde haremos Encuentros Y crearemos Torneos Link En la descripción Por último Quiero mencionar El apartado visual El cual En cuanto a iluminación Me parece Que mejora mucho El juego También tenemos Modelados De tenistas Bien caracterizados Otros No tanto Y alguno Que ni se parece ¿A que si Sampras? Las texturas Están bien Pero faltan Animación facial Y la parte De los ojos Queda bastante Rara Las pistas Tienen bastante Detalle Y algunas son Espectaculares En cuanto a la hierba Me mola bastante Mientras que la arcilla Le falta En algunas pistas Tener más color Pero en todas Carece de profundidad Parece más albero Que arcilla Y esto Hace que no se aprecie Tanto Las pisadas Y los deslizamientos Como pasa En el Toe Spin 4 Para terminar Decir que el juego En sí Está completamente Roto Si no tienes internet O si los servidores Se cierran Pues si pasa esto Te quedas Con un 5% Del juego Ya que solo puedes Jugar contra la IA Y como mucho Es muy difícil No puedes jugar Nada de lo que hayas Desbloqueado Como pistas Horario del día Ropa Animaciones El modo de partido La dificultad más alta Nada que no sea La base del juego Ni siquiera Puedes jugar El modo carrera Es que Es de loco Lo que han hecho Y sabed Que los servidores Se tienen pensado Cerrar En 2026 Pero han dicho Que los pueden cerrar Antes Con todo lo dicho No puedo recomendar El juego Ahora bien Si corrigen Lo que deben Que es bastante fácil Será muy distinto Aún así En cuanto al gameplay Es el mejor Sin duda De todos los que han salido En consola Lo cual es normal Al ser Un Top Spin 3.4 En fin Me gustaría saber Que opinas De todo esto En pocos días Traeré comparativas Y análisis profundo Del modo carrera Así que No te olvides De suscribirte Ni de poner Estos códigos Que te dejo en pantalla Para obtener recompensas Del juego El cual Si vas a comprarlo Te recomiendo La edición estándar Pero tú decides Te dejo los links Del juego más barato En la descripción Y nos vemos En directo Donde si me ves Por Twitch Obtienes recompensas Del 2K25 Solo por verme Un saludo Y hasta más ver Adiós